Y luego, ¿qué os puedo contar de aquí, de las plazas de aquí? Bueno, Madrid. Empezamos por Sevilla, ¿no? Que siempre empezamos por Madrid. Empezamos por Sevilla. El servicio de Sevilla es muy bueno en neurocirugía. El del Virgen del Rocío. Son muy, muy buenos. Publican mucho, son muy docentes, hay gente muy joven con ganas de hacer cosas, tratan muy bien al residente, el residente está muy contento y, en mi opinión, es un servicio muy bueno. Bueno, hace de todo, lo hace bien. Sé que ha habido dos años que el residente se lo ha dejado y que eso crea cierto temor. Yo tengo dudas de que los dos residentes se lo hayan dejado, lo hayan dejado por el sitio. Yo creo que no ha sido por el sitio. O bien no estaban convencidos de la especialidad, en cuyo caso el Hospital de Sevilla tampoco es el lugar idóneo, porque es un sitio donde hay mucha carga y te enteras bien de lo que es la neurocirugía desde el primer día, no hay tiempo de adaptación o bien no, no sé, te viene algún problema personal. Pero desde luego no creo que fuese por el sitio, porque el sitio es un buen sitio y la gente, vamos, yo los conozco personalmente y a mí me parecen muy razonables y que tratan muy bien al residente. Yo os animo a que la cojáis, que seáis de Sevilla y tengáis cierto temor. No, es que tal que se lo han dejado dos. No tengáis temor, es una buena plaza. Me da mucha pena que se hayan dejado allá, esa plaza. Y luego Barcelona. Barcelona la conozco menos, pero más o menos tengo una idea. Desde luego el que tenga claro que quiera hacer patología traumática, neurotrauma o presión intracranial, el Baidebron está claro que es el idóneo. Baidebron es pionero en todo esto. Publican de ello, crean simposios en los que viene, va toda España todos los años a escucharles. Se volcan fundamentalmente en la presión intracranial, entonces es lógico que tengan más conocimientos de ello. Si a alguien le interesa mucho el neurotrauma, que coja Baidebron, si la puede coger, está claro. Y luego Beiviche. Beiviche es un buen hospital. Tiene mucha carga, los residentes están muy contentos, el ambiente es bueno, las guardias son malas, porque tienen muchísima carga. Es como el 12 de octubre aquí. Pero ellos están muy contentos, porque cuanto peor es la guardia, más operas. Y al final el residente opera mucho de guardia. Y es lo que le interesa al principio. O sea, que Beiviche también está bien. Luego el San Pau, el clínico, no los conozco. Ah, el Amuto de Aterrasa. El Amuto de Aterrasa es un hospital que es nuevo. Entonces, tiene residentes hace pocos años, con lo cual cuenta con una ventaja, que tiene pocos residentes. Con una desventaja, que está separada de la capital. Me parece una buena opción también. Y luego Madrid. Deja que hable de Madrid, ¿no? Madrid. En Madrid poco os puedo decir, ya lo sabéis, la mayoría, ¿no? Por lo que os he contado en clase y tal. El 12 de octubre tiene los cinco residentes, hacen de todo y el ambiente es bueno. Bueno, en La Paz, somos cinco residentes también, hacen de todo. Poca funcional en La Paz. A quien le guste la funcional, yo no le recomendaría que se viniese. Y el ambiente es bueno también. En La Princesa, en cambio, hace mucha funcional. Sería indicado si alguien tiene claro que quiere ir a la princesa. Si alguien tiene claro que quiere hacer funcional. ¿Y qué más? Y luego el Puerta de Hierro, que ahora está nuevecito. Que tiene un dispositivo de todo novedoso, que van a poner infantil. Es una buena baza, solo tienen dos residentes. Y del resto, la verdad, es que no tengo mucha información. Del clínico no sé. Y en cuanto a la salida profesional, que no os desaniméis. Que ya sé que todo el mundo os dice que había 29 plazas, que se han ampliado 46, que ahora por dónde vamos a salir. Hay salida para todos. Lo que no hay, a lo mejor, es en el hospital que uno quiere y en el puesto que él quiere. Pero salida hay para todos. Están abriendo nuevos hospitales, Albacete, Ciudad Real, y ahí hay sitios. El problema es moverse. En Madrid, pues está complicada la salida. Eso es cierto, en Madrid está complicado. O sea, que todos los residentes de neurocirugía que salen al año se queden. Se quedan dos, tres y el resto tienen que desplazarse. Ah, y bueno, os he dicho una cosa. La plaza de Toledo. Toledo está de aquí a una hora. Y es muy buena la plaza de neurocirugía. Solo hay dos residentes. De hecho, hay uno que fue alumno de AMIR y eligió Toledo, es de aquí de Madrid. Y está muy contento. Es muy buena plaza. Si es de Madrid, podéis ir a Toledo. Y bueno, ¿qué más? Y esta salida profesional, que no os desanime. Que hay plaza para todos. Hay salida para todos. Se va a jubilar mucha gente. Y que no sea ese motivo por el que alguien se deje en neurocirugía. Que es muy bonita. Muy, muy bonita. Os lo digo en serio. Os animo a que la cojáis. Y que lo tenga claro o semiclaro. Os animo a que la coja. Cuanto más va estudiando, cuanto más se meta en quirófano, cuanto más vaya viendo, más le va a gustar. Ya os he dicho, junto con la oftalmología, es la cirugía más bonita que hay. Y nada más. Gracias a todos por venir y por el año que hemos pasado juntos. Gracias.